A 63, Domene, Alexis y un estudiante. Son las primeras instrucciones a los equipos de Cruz Roja que se distribuirán hoy en la plaza del Ayuntamiento de Valencia donde se celebra cada día la mascleta. Las enfermeras forman parte del equipo de voluntarios. La jornada, bueno, normalmente nos reunimos todos sobre las 12 y media donde nos distribuyen. Suelen distribuir a los voluntarios alrededor de la plaza para que tengamos controlados a todos. Los enfermeros suelen ir en ambulancias o bien están en las postas. Hay un coche circulante que llamamos Sierra para poder atender a la gente con mayor brevedad. Hoy también cuentan con la ayuda de estudiantes de cuarto de grado en enfermería. Unos y otros estarán coordinados desde el puesto de mando. Prácticas voluntarias aquí en la mascleta. Más o menos controlamos el perímetro y si pasa cualquier cosa nos avisan y vamos con el posible paciente a ver qué tiene. Pensamos que es una buena experiencia para aprender ya no situaciones de emergencia, sino cosas que pueden pasarte en el día a día fuera del hospital o del centro de salud. Quienes quieren estar en primera línea para ver la mascleta se concentran en la plaza desde bien temprano. Lo que normalmente solemos atender son lipotimias que se suelen dar porque la gente suele venir muy temprano y hace un poquito de frío y sobre estas horas es cuando empieza a haber un poquito de calor. Entonces con toda la gente que tenemos alrededor se suelen agobiar y es cuando empiezan a venir las lipotimias, aparte la mezcla de alcohol y otras sustancias. Y para evitar que esto pueda pasar se dan una serie de recomendaciones. Que intenten no beber, que siempre lleven agua fría, que intenten no venir de negro porque el sol les cae mucho encima. Como miran hacia arriba la pólvora suele caer en los ojos y suele picar bastante. Entonces muchas veces que se traigan las gafitas de sol o alguna gorra para poder venir aquí a la mascleta y a disfrutar de este ruido. Quedan pocos minutos para que empiece la mascleta y todos están preparados para vigilar por la seguridad de quienes se concentran en la plaza. Aplauden satisfechos, aunque a los profesionales de Cruz Roja todavía les queda trabajo por delante.